Buenas tardes, saludandolos Pues aqui vino este compa a traer nosotros 4 perritos mira ahi no mas para que? ahi no mas para que? y tan chiquitos ah? si estan cachorros todavia a mi si me da miedo con los perritos eh? como se llama? el parrota parrota juniors vente este anda mas contento este anda bien feliz lo que quieres decirle a la gente hay algo ahi? ahi la asistencia que te voy a dar con el cachorro para que no piensen que lo estas maltratando ni nada no la gente va a inventar ahi vamos a dirigir luego quieren echar la perrera y todo para que se lo quite pero aqui esta el dueño bueno el me lo regalo fue un regalo que me hizo tiene los papeles y todo y cualquier cosa que vengan aqui este es el que va a arreglar nosotros estamos para para orientarlo aqui con la la crianza de la perra y todo son perros muy nobles son de familia no pero de noche como un ladran oh si son muy protectores demasiado protectores como un ladran andan cuidy 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 si la verdad si si aqui me la dejo aqui conmigo toda la noche no se me quiere ir al cuarto ya casi quiere ir a dormir a dormir si si aqui la asesoria no te va a faltar todo el tiempo todos mis clientes que van y adquieren perros conmigo todo el tiempo me estan visitando continuamente y este ya tiene muchos si ya tenemos bastantes años no muchos perros y muchos perros tambien este es hermano de la pantera es hermano de la pantera y si llevas a la pantera con ellos no pasa nada se conocen ya? si definitivamente si claro vamos vente pasenle mientras vengase vente 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 la amarre porque esta el puerco pero ahi esta el puerco esta suelto el puerco? si vamos a comer carnitas si ahi esta el puerco luego ok no puede no pasa nada pero es mejor prevenir sabes no? esta amarrado el que? yo lo amarre pero este no esta amarrado ok vamos agarrar con el leash o solamente se los amarras? yo los llevo con el leash ok te llevas otro? si todo el tiempo todo el tiempo que salgas con un perro por ley por ley por ley debes de tener un leash y no va a pasar nada entonces ahorita con esto puede estar el puerco o lo que sea tu tienes el control del perro y esta es una cosa importante para que tengas un perro una cadena de retención y es un aviso y entiende ah? que si que si pero no es malo no 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 es necesario hacerlo apretaselo ya vas a ver que es necesario hacerlo la pechera le da poder al perro de el hacer lo que el quiere y no trabajo con pechera yo no trabajo con collares porque luego quiere hacer lo que quiere él va a tener el control y el mando de para estos perros para este tipo de perros yo respeto quien lo hace y eso cada quien lo hace a su manera pero yo en lo general en lo particular yo trabajo con un perro restringido yo tengo el poder yo controlo al perro para que entiendas exacto si porque si tu lo dejas que el perro se podere no va a hacer lo que quiere el perro es tremendamente fuerte y luego muerden bien ya tiene la presión de 750 libras de presión tienen en su mandíbula si me entiendes? pero son los perros amarrate el otro para allá para que visiten a la hermana yo lo controlo yo lo controlo ¿segúr? vente pues porque ahí esta el puerquito si esta bien vente 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 vamos a verlo me permiten un poquito voy a agarrar un leash para el otro ok te estoy diciendo es que si mejor se ocupa no no parecen de esos bull terres parecen de esos es que mucha gente los confunde con el bull terres si 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 no no ya me imagino estos te agarran a una persona cálmate esos son los que ya van a andar aquí no? si pues ahora si quien se meta ahora si que un tigre que un tigre que un tigre ahi dice el internet pero son bien nobles son bien juguetones cuando les das cariño y todo ese es el papá de estos si vente 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 a ver si el puerquito no se espanta por lo mejor el puerquito se los come yo quiero que miren a la pantera porque pues eso es familia pobrecita también esta la amarró ahorita andamos trabajando pero yo siempre la tengo suelta aquí aquí las amarró un ratito le doy su comida y todo pero mira el cadáver que tiene mira el puerquito eso lo puedes evitar eso lo puedes evitar también si? si le asignas un lugar donde ella vaya el ciclo ahorita te digo todo el proceso ok para poderte bajar la suelto o que onda? si sacala va a pasar nada por lo que pasa para que no, para que no para que no siente para que no vea para que no vea Pantera, ven! vente! si te conoce no? si! como quiero que hay gente mira ya se vio! si! esta emocionada veniste Pantera! vente! ven! no se pelean entre ellos? no, son familia ya se van a conocer tengo un grupo de perros de mas de 10 crees que se conozcan ya? los puedes soltar y no hay discusiones no hay ni pelea ni discusiones ok pero es que esta el puerquito o tu la quieres de ahi? esta bien ahorita lo para el puerco el puerco es tranquilo de las pecheras no? esta bien, puedes hacerlo pero mi preferencia es de ahi la vamos a dejar suelta ahorita vamos a estar pendiente de ella que no vaya a hacer nada es que ahi esta el puerquito ya tiene idea de ir con el? mira 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 que razas al puerquito te lo regalarme a mi señal esta bien no? hey! dale! 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 perro! cuantos meses tiene ese? el? el tiene dos años y medio dos años y medio el es papá de? es papá de? a poco? si ellos son cachorros los dos y el es hermano de ella pero es macho entonces el macho tiene un cuerpo mas robusto pero tu perra esta muy bonita tambien? no no como no? cuida mucho pantera 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 la tienes muy bien en muy buenas condiciones la perra esta termina muy bien todos los dias le damos de comer todos los dias y mucho y comemos le fuimos y le trajo carne mi carnal y se las puso a hervir y todo un pedazo de carne es lo que les doy yo dijo mi carnal dice el señor que le des pura carne le damos variadito carnita evitamos mucho lo que es el maíz comida que tenga maíz porque no es bueno para para ellos los de forma verdad? algo balanceado te voy a decir como y que le puedes dar para que lo mantengas en buen estado en buen estado de salud pantera 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 ahorita que la traía suelta se le fuera el cuerpo no? no? entonces nosotros pero ahorita no porque están todos si ya reconoce a los gatitos ya no les hace nada si tienes que no les hace nada no tienes que escondérselos no hay que dejarla porque si no luego de noche nos va a agarrar ah vamos a poder tener este armonía por eso la soltamos luego luego aquí para que fuera conociendo todo correcto al último con el porquito ni con los gatos no ya no se quiere ir no se quiere ir le gusta jugar conmigo le gusta que le gusta que la carece bonita pantera bonita chiquita bonita de perrito ahí nos vemos les mandamos un abrazo pues él es el dueño aquí de el señor de los perros el señor de los perros él fue quien me la regaló y cualquier cosita que quieran recalar conmigo y esa gente que anda inventando aquí que se van a arreglar con él ahí les mandamos un abrazo chao